En Miraflores ocurrió un desvío, un impacto de un vehículo que se despistó en la bajada Balta e impactó con un cerco y estuvo a metros de caer en el club Waikiki. Según la conductora del auto, otro vehículo le cerró el paso e hizo que perdiera el control del volante. Ningún socio de este club resultó herido afortunadamente. Y hasta el lugar llegó una ambulancia de bomberos para atender a los pasajeros. Según testigos, es la segunda vez que ocurre un incidente similar. Todo esto se origina por el exceso de velocidad de los vehículos.